Así, escucha que sos cabortera, siempre me estás esquivando Mira que sos de mi pueblo que curta la noche en el salto oriental Te vi cortando naranja, como ves de pura encía Y ahora todita agrandada, paseas por la rambla con ese señor Yo no me olvido como cantabas en Cerro Chato y en Cazupá Allá en las cano por la rosera y ahora de pronto te gusta el jazz Entre las parras pisando uva, en cada beso me hacía sentir El gusto al tinto boca morada Y por las noches empuñando la encordada, empuñando la encordada Para curar esta pena, un poco de agua bendita Vos me tenés amarrado, medio te ando amando una cosita Para curar esta pena, un poco de agua bendita Vos me tenés amarrado, medio te ando amando una cosita Medio te ando amando una cosita Pero mira que linda, la lleva bailando de la manito No se acabó un telete que se levante el baile ¡Así!